Información a toda hora en la televisión pública, buenas noches, bienvenidos. Noche de fútbol, enseguida volvemos a Floresta para el segundo tiempo entre Old Boys y Unión de Santa Fe. Ahora, como es habitual, nos informamos, lo más importante, y en tres minutos. Renunció un funcionario de transporte. Se trata del subsecretario de regulación normativa, Antonio Cícaro, quien dimite a su cargo por el profundo malestar que provocó su reciente designación en familiares de las víctimas de la tragedia de Once, en cuya causa se encuentra imputado.